Y venezolanos residentes en Bucaramanga protestaron esta mañana frente a las instalaciones del consulado de ese país con sede en la capital santandereana. Ellos hicieron un llamado para que la comunidad internacional fije su mirada en la crisis que afronta el vecino país. Le enviamos muchas fuerzas y muchas energías a nuestros compatriotas. Entonces, arriba Venezuela y que viva Venezuela, señores. Y orgullosos siempre de ser venezolanos, demos acá en este país lo mejor de nosotros. Recordemos que esta es la casa de vecinos, que acá tenemos que seguir normas, que acá tenemos que seguir reglas. Y que seamos reconocidos.